Hola que tal amigos de YouTube sean bienvenido una vez más a un nuevo video de su canal informativo Momento TV Show. Si eres nuevo te invito a que te suscribas para que te des cuenta de todo lo que está pasando en el país y el mundo. Según un video publicado se observa a un individuo relatando cómo perpetraron el robo de una pasola, un teléfono celular y una suma de dinero en efectivo. Además, este individuo también chivateó a sus cómplices, tras ser atrapado por los vecinos en el barrio 27 de febrero de Navarrete, en Santiago. Según la información, los vecinos del barrio capturaron al presunto ladrón y lo sometieron, atándolo para que confesara. Después de una confesión detallada, donde dijo todo lo que hizo, lo que sabía de las cámaras y quienes estaban con él robando, fue objeto de maltratos por parte de los vecinos, quienes lo golpearon, patearon e incluso intentaron asfixiarlo colocándole una funda en la cabeza. Mirada hacia Haití, sigue la situación complicada y en el ámbito judicial hay un nuevo capítulo porque se está acusando a la esposa de Jonel Moïse de ser la que fraguó la trama para su asesinato. Un juez, el juez de instrucción Porter, ha acusado directamente a la señora Martín Moïse de ser la asesina de su marido, de participar en ese asesinato, de planificar lo que ocurrió como desgracia, no solamente a nivel familiar, sino de país, entre el 6 y el 7 de julio del 2021. Ella negó ante el tribunal las acusaciones en su contra, recordamos todo lo que ocurrió luego del asesinato, ella resultó herida, luego todo el tema de las honras fúnebres, fue llevada a Estados Unidos para recibir atención, cuando regresó fue ya para la sepultura y los actos protocolares y ya miren este nuevo capítulo, la estaban acusando a ella directamente de haber sido parte de esta estructura que acabó con la vida del primer mandatario. Ella ha sido, bueno, ella ha abogado por la creación de un tribunal penal internacional que se ha supervisado por la Organización de Estados Americanos, por la OEA, eso por un lado, lo cual entonces indica que tiene el interés de que ese caso se esclarezca de la mejor manera posible, pero también está la otra parte, no sé si ese juez de instrucción es un juez de instrucción haitiano en Haití, porque no tengo la información. Es haitiano, es haitiano, es haitiano, porque tú sabes que hay una parte de la investigación que se está desarrollando desde los Estados Unidos, como es en Haití, entonces ya se pudiera tratar de un caso eminentemente local y no necesariamente. Puede ser político. Exactamente, puede ser político. Y también hay otros asuntos que ya son interpretativos, que ya son perceptivos. Ese atentado se produce en la casa del presidente Moïse, donde ella, como su esposa, resulta levemente herida en un brazo y donde más nadie resultó afectado. Cuando digo más nadie, me refiero a miembros de su familia. Los hijos estaban ahí. Los hijos estaban ahí, ninguno resultó afectado. Y ella, repito, con apenas una herida en un brazo. Entonces, eso puede llamar también a suspicacia. No estoy diciendo que eso sea un motivo para que entonces sospechen de ella, pero de todas maneras, señores, cuando hay situaciones de asesinatos de personas, siempre, lo dice el libro, lo dice el procedimiento, la cónyuge o el cónyuge pasan a ser sospechosos. Y en este caso eso tampoco es descabellado. Sí, la otra lectura sobre esta situación es la desconfianza que manifiesta la primera dama, la ex primera dama, en la justicia haitiana. O sea, solamente así se justifica que ella no confíe en ese magistrado o en ese sistema judicial y creo que ella podría tener muchas razones valederas para desconfiar de la justicia haitiana, que lo que ha conducido que ella reclame por la constitución de que ese caso se ha llevado a un tribunal internacional. Y ya de hecho tiene un pie en Estados Unidos. Por eso te digo, si esa acusación surge de la investigación que se realiza en Estados Unidos, de donde ya ha habido varios acusados y varios declarados culpables, entonces ya uno se lo toma más en serio. Pero si fue de un tribunal de allá mismo de Haití, eso creo que tiene más interés político que real. Y insisto, si la casa de la vecina está ardiendo, aunque es el humo, nos llega a nosotros y es lo que está ocurriendo en la parte comercial en Juana Méndez, que el comercio bilateral se ha visto afectado por la cantidad de protestas que hay del lado haitiano, la violencia incrementada, el llamado de Guy Philippe a derrocar al actual primer ministro y también esta intermitencia entre la apertura del comercio, la apertura escolar, que se ha visto afectada durante años. Ya tenemos más de dos años y pico, casi tres, porque el presidente lo mataron en julio del año 2021. Ya vamos a cumplir tres años cuando ese país empieza a andar más cerca del precipicio. Vamos a escuchar a algunos de los residentes consultados en esa zona de Juana Méndez. Un 60, un 70 por ciento, porque los haitianos que están en Caguaitiano, mayormente Feliberté, que son los que tienen el mayor volumen de compra, no están viniendo. Ha estado flojo el mercado, debido a eso, a los problemas que hay en Haití, la huelga y eso. Quiero a Dios que se solucione pronto eso. Claro, fue de comercio, tanto de ellos como de nosotros. Esperemos que se aplaca esa huelga para que el mercado siga fluyendo como tiene que hacer. Sí, sigue flojo el mercado en el suelo, por problemas de la huelga que hay en Haití. No viene la gente de aquí para comprar ahí. Esos problemas de país de Haití. Ya. Muchos problemas. Oye, lo que nos llevamos de la semana pasada, digo, la semana pasada, no, apenas ayer, en septiembre, cuando se cerró la frontera, las exportaciones dominicanas hacia Haití cayeron un 33 por ciento. En octubre fueron mayor, cayeron un 66 por ciento. Sí. En noviembre la caída fue de un 32 por ciento y en diciembre la caída también fue en el orden del 32 por ciento. En sentido general, las exportaciones hacia Haití se cayeron el año pasado completo en un 17.5 por ciento. Y la pena es, y la pena es, señores, la pena es que la zona franca, Codevi, de capital, bueno, la cabeza visible es un empresario de mucho prestigio de la ciudad de Santiago. Señores, hace varios días, según tenemos entendido, cerró sus puertas. Ahí trabajan o trabajaban más de 20 mil personas, la mayoría nacionales haitianos. Cuando digo nacionales haitianos, entiendo que aunque no sean dominicanos los afectados, a nosotros nos afecta en el sentido de que son personas que residen en el área fronteriza, son personas potenciales compradores de los dominicanos. Y a República Dominicana lo que le conviene es que ese país se pacifique, que ese país tenga suficientes fuentes de trabajo para que no tengan la necesidad de emigrar hacia el lado oeste de la isla.